Hay un momento definitivo en una tanda de trovas y es cuando un trovador le hace una pregunta directa al otro. Si la respuesta es genial, ese trovador habrá ganado la tanda, pero si no logra responder, está en graves apuros. Pero Miguel Ángel Zuluaga le dio una respuesta a una pregunta directa de pucheros en esta tanda que merece estar en la trova de oro. Agarraste el carriel, no es que tenga fan, pucheros, te lo aclaro bien, sabroso, es que te me acercas mucho y ya me tenés nervioso. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.